UpShift Guatemala, bienvenida y bienvenido. Este es tu programa para seguir mejorando tu emprendimiento social. Esta vez seguimos con la parte numérica, la parte que nos encanta porque refleja de la manera objetiva de cómo va nuestro emprendimiento. También en los proyectos de innovación social necesitamos velar por el tema de los ingresos y a esto nos vamos a dedicar en este módulo número 8. Entonces ya hemos identificado los gastos y esto es realmente muy importante. Ahorita, ¿cómo vamos a estar generando los ingresos para nuestro emprendimiento? Es la pregunta clave de este módulo y estaremos justo reflexionando, identificando y trazando planes de cómo generar ingreso a este emprendimiento social. Por ser social no quiere decir que no debe tener fuentes de ingreso. Justo esto es necesario. Número uno, para arrancar con la iniciativa. Y número dos, para poder operarla mes al mes y no abandonarla muy pronto justo por falta de los recursos. Así que el tema es a través de cuáles alianzas, posiblemente incluso concursos, podemos obtener este financiamiento inicial. Pero por otro lado, ¿cuáles serán esos ingresos que podríamos tener mes a mes o semestre a semestre que harán que nuestro emprendimiento social sea sostenible? Así que estaremos respondiendo las preguntas de dónde obtendremos nuestras fuentes de ingreso. Y por otro lado, ¿cómo estaremos financiando nuestra operación? Esto será nuestro interés en este módulo. Recuerda, eres el cambio, lidera el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!